Muchas gracias. 4 de octubre de 1821, que inició la leyenda de la Armada de México. Estuve 200 años, en efecto, navegando por los mares de México, haciendo el bien, defendiendo a la patria, defendiendo nuestra soberanía. Saludo con respeto a la Presidenta de la Mesa Directiva, a Doña Olga Sánchez Cordero, y le damos la bienvenida al Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada, Rafael Ojeda. Bienvenido con los subsecretarios, el Oficial Mayor, todos los altos funcionarios de esta Secretaría. El hecho que estamos observando, del cual somos testigos, es un acontecimiento inédito, histórico. Debe quedar en sus mentes y en la mente del país, en la historia y en los expedientes más lúcidos de la historia patria. Hoy, a 200 años, el Senado de la República, como cuerpo colegiado, hoy rinde homenaje a la Marina y Armada de México. Porque este es el propósito de la iniciativa de senadores y senadoras, pero del voto unánime de todos, los grupos parlamentarios sin distingo, expresamos en la tribuna y con nuestro voto este homenaje a los marinos, hombres y mujeres de México. Por eso, Almirante Ojeda, debe usted sentirse muy satisfecho, porque en su administración estamos logrando que en este patio, el más importante del Senado de la República, llamado Patio del Federalismo, a partir de ahora queden plasmadas, en letras doradas. La leyenda de estos 200 años de navegación. Y debe sentirse usted y los funcionarios e integrantes de este Cuerpo de Defensa de la Soberanía también satisfechos y orgullosos, porque todos los senadores, sin excepción, han honrado su trabajo, su trabajo, su lucha, su historia. Por eso, hoy es un gran día para la Marina, la Armada de México. Es un gran día para México, porque en el Senado nos consta la labor que están desarrollando en los mares, en los desastres, en las calamidades, en la defensa de nuestro país, en su lealtad al comandante supremo, quien surgió con legitimidad de un proceso histórico electoral. Y esa lealtad al presidente López Obrador, su jefe supremo, hace pensar que la Marina y la Armada son leales a México, han sido leales a México y seguirán siendo leales a México. Por eso, me alegra ser partícipe y ser coordinador de la mayoría y presidente de la Junta de Coordinación Política en este momento histórico de la patria, en el que somos testigos. Quiero agradecerle también al presidente de la Comisión de Marina, al senador Herubiel, un hombre institucional, serio, que siempre está también con las mejores causas y que le dictaminó esta y otras iniciativas en favor de la Marina. A él, a su secretario técnico, a todo el personal de la Comisión y sus integrantes, nuestro reconocimiento. Esta tarde, este día, esta mañana, es muy importante para todos. Por eso, bienvenido, Almirante, con todo su equipo y sus funcionarios. Siéntanse orgullosos, porque hoy el Senado en pleno, todos los senadores y senadoras de todos los partidos, le rinden homenaje. Muchas gracias por su trabajo, muchas gracias por su labor, muchas gracias por su amor a la patria. ¡Que viva México! ¡Que viva México! Acto seguido, invitamos respetuosamente a los honorables miembros del Presidium, llevar a cabo la revelación de la leyenda 2021 Bicentenario de la Creación de la Armada de México. Acto seguido, incluye la leyenda 2021 Bicentenario de la Creación de la Creación de los Los Ángeles. Acto seguido, incómodo Brighton, la leyenda 2021 Bicentenario de la Creación de la Creación de la Creación de los ¡Gracias! ¡Gracias!